Cariño santo, mira como ando, toda la culpa la tienes tú. Te quiero tanto, Dios es testigo, tú eres mi vida y lo sabes tú. Cariño santo, cuánto me duele que tus caricias no tenga yo. Pero te juro que aquí en mi pecho se está muriendo mi corazón. No, no y no, yo no te quiero perder. Sin tu cariño se muere mi alma, yo sin tus besos, ¿qué voy a hacer? Si ando tomando para olvidarte y hasta en mi copa te vuelvo a ver. Cariño santo, cuánto me duele. Dele que tus caricias no tenga yo. Pero te juro que aquí en mi pecho se está muriendo mi corazón. Cariño santo, mira como ando, toda la culpa la tienes tú. Te quiero tanto, Dios es testigo, tú eres mi vida y lo sabes tú. No, no y no, yo no te quiero perder. Sin tu cariño se muere mi alma, yo sin tus besos, ¿qué voy a hacer? Si ando tomando para olvidarte y hasta en mi copa te vuelvo a ver. Si ando tomando para olvidarte y hasta en mi copa te vuelvo a ver. Si ando tomando para olvidarte y hasta en mi copa te vuelvo a ver. Si ando tomando para olvidarte y hasta en mi copa te vuelvo a ver. ¿Qué te vuelvo a ver? Gracias.